Listo, ok. So, bueno, entonces, hemos estado aquí trabajando lo que tiene que ver con adjetivos. Entonces, hemos dicho que los adjetivos, pues, tienen varios niveles, que también hay varias maneras de sacar los adjetivos. Hablábamos de que están los adjetivos calificativos, que, pues, es decir, que, pues, algo tiene cierta característica. Aquí yo he trabajado con el adjetivo tall, que, pues, no necesariamente los adjetivos tienen que ir con el verbo do it, pero, pues, es como lo más común, ¿sí? Porque, pues, es lo más fácil decir usualmente I am tall, yo soy alto, ¿sí? Es lo que, pues, queda como más fácil. Ya para otros casos depende del adjetivo y depende del verbo, porque en algunos casos va a funcionar y en otros no. Y, pero, pues, lo que hemos mirado acá es que con el verbo to be, damos que, pues, se encuentra en cierto estado cierta persona o cierta cosa. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos decir she is tall, pues, ella se encuentra en el estado o tiene la característica de ser alta. O we are tall, nosotros o nosotras somos altos o altas, quiere decir que en este caso tenemos la característica, pues, de ser altos o altas. Aquí le podríamos colocar cualquier otro adjetivo. Listo, aquí le podríamos colocar otro adjetivo como hablábamos ayer. Tenemos también adjetivos que, pues, son directamente adjetivos, por ejemplo, como intelligent. Hay adjetivos que son directamente como tal, pues, adjetivos, si no vienen de ninguna otra cosa. Incluso hay adjetivos en español que no tienen género. Aunque a veces pensamos que siempre en español todos los adjetivos tienen género, hay algunos que no. Entonces, por ejemplo, tenemos adjetivos como Good morning, welcome. Aquí tenemos adjetivos como She is intelligent, ella es inteligente. Or He is intelligent, él es inteligente. Lo que siempre sí va a haber en español es que, pues, aquí sí vamos a tener una cantidad. Por ejemplo, We are intelligent, nosotros somos inteligentes. Good morning, Claribel, welcome. Bueno, y eso fue lo que hablamos así en general. También hablábamos de que hay adjetivos que son comparativos, que podemos decir que es más inteligente que, podemos también decir que es el más inteligente de un grupo. Bueno, y de eso hablábamos también en algún momento. Ayer hablábamos de que... Ah, bueno, ayer lo que... Bueno, el lunes y ayer hablábamos de que hay verbos que no necesariamente vienen como... Perdón, verbos, adjetivos. Que hay adjetivos que no necesariamente vienen como un adjetivo solo, sino que vienen de una acción. Entonces, ayer colocamos... Good morning, teacher. Good morning, Gladys. Good morning, guys. You are very welcome. Bienvenida. Ahora, aquí tenemos el caso de interesting, que la base de decir el verbo interesante... Tenemos el verbo acá... Colóquenlo por acá... Eso, ahora sí ya se ve mejor. Entonces, tenemos acá el verbo interesante... Entonces, acá el verbo interesante, pues, viene de interesar. Y también podemos colocar que del verbo... Aburrir, pues, viene el... Termina el adjetivo, pues, aburridor. O podríamos tener que del verbo... Por ejemplo, acá tenemos el verbo molestar o fastidiar. Y esto sería algo así como fastidioso, molesto. Y entonces, de un verbo también podemos sacar con el ING algo que es un sujeto que produce un sujeto o un objeto que produce esa acción. Entonces, podemos decir que produce interés, que produce aburrimiento, que produce molestia. Entonces, decimos que es interesante, aburrido o molesto. Entonces, con el ING le dábamos esa característica. Podemos tener el lado opuesto de eso mismo. Que sería como la otra cara de la moneda. Pero entonces, en lugar de colocarle acá... Interested. Interested. Pero ya no le vamos a colocar el ING, sino le vamos a colocar ED. Para decir que es el que recibe esa acción. Entonces, el verbo originalmente es interesar. Entonces, tenemos que aquí sería... I am interested. Yo estoy interesado. Y eso mismo, pues como les contaba, también es lo mismo para este tipo de adjetivos. En este caso, lo que hacemos... Es que acá le vamos a agregar ED y aplica para todos los casos. Aquí sería... Yo estoy interesado. Interesado. She is interested. Ella está interesada. We are interested. Nosotros estamos interesados o interesadas. Aplica lo mismo. Exactamente es el mismo adjetivo para todos los casos. Así sea un adjetivo pasivo, que es el que recibe la acción, sigue siendo, pues de todas maneras, un adjetivo. Y eso es así a grande rasgo lo que hemos visto durante este curso, que hemos estado acá. Y como yo les contaba, lo hemos trabajado, en todos los casos, con el verbo to be. Entonces, en este caso, lo hemos trabajado aquí con el verbo to be. Entonces, tenemos que yo soy, o yo estoy tal cosa, pues lo podemos colocar un adjetivo, o un adjetivo que venga de un verbo también. Bien, bueno, lo que hemos hablado hasta este momento. Pero básicamente, si yo digo lo siguiente, coloquemosle aquí otro. Hacemos más claro. Vamos a mirar otra versión de esto. Vamos a mirar otra versión de esto, con otro verbo, pero que indica algo un poco diferente a lo que tenemos acá. Por acá. Aquí tenemos lo siguiente. I am bored, quiere decir, yo estoy aburrido. Quiere decir que en este momento ya tengo esta característica. O he is bored, él está aburrido. Sí, en este momento está aburrido. Ya tiene esa característica porque ya tiene este estado de estar aburrido. Podemos mirar por acá. We are bored. Nosotros estamos aburridos. Ya en este caso la persona o nosotros tenemos el estado de estar aburridos porque pues ya pasó algo, pero pues ya llegamos como a este punto final. Sí. Entonces, ¿qué sería acá lo que queremos hacer? Vamos a mirar pues que si estamos aburridos. Good morning, teacher. Good morning, Magda. Welcome. Si estamos aburridos quiere decir que en algún momento pues no lo estábamos. En algún momento tal vez estábamos interesados y pasó algo. Hubo como un puente que hizo que pasáramos de un estado de pues de no estar aburridos a estar aburrido o aburridos o aburrida o aburridas. Sí. Entonces, ¿qué es ese estado o cómo se representa eso en inglés? La cuestión acá, pues yo siempre digo lo mismo, pero pues es una cuestión que es cierta. Como en inglés hay menos palabras, pues hay menos maneras de hacerlo. Pues en la mayoría de casos. Hay casos como lo de los comparativos y los superlativos que sí hay más formas en inglés, pero usualmente en inglés tienden a haber menos maneras de hacer algo y en español hay más maneras de hacerlo. Les voy a poner el siguiente caso. Y hoy vamos a hablar del verbo get, pero hoy no vamos a hablar del verbo get como usualmente lo vemos, sino vamos a imaginarnos que el verbo get el día de hoy va a ser como un puente que nos lleva de un estado al otro. Entonces les voy a colocar el siguiente caso. Bueno, vamos a cambiarlo acá. Ya les muestro qué es eso que tengo yo ahí. Ya no vamos a hacer el verbo to be, porque el verbo to be ya sería como el estado final. Yo estoy o yo soy tal cosa, cansado, triste, aburrido, interesado, bueno, lo que queramos decir ahí. Ahora vamos a quitar esto que tenemos por este momento acá. Y vamos a utilizar el verbo get, pero entonces no lo vamos a utilizar de manera literal. ¿Qué quiero decir? Bueno, aquí le colocamos la S, por lo que ya hemos hablado de que es tercera persona. Aquí le colocamos la S. Igual eso sí sigue aplicando. No importa pues que hablemos de un adjetivo o no. Listo. Entonces ahora, ¿qué va a pasar? El problema que tiene esto, y alguna vez a mí me pasó, es que esto no es literal. Esto no lo podemos tomar palabra por palabra, sino que hay que mirar el significado de manera más general. Entonces en este caso, por ejemplo, tenemos aquí lo siguiente. I get bored. Lo que se nos ocurriría así inmediatamente decir, es que pues si el verbo get es conseguir u obtener, si ustedes buscan en el diccionario o en el traductor, ¿qué es el verbo get solo? les va a aparecer eso, que es el verbo conseguir u obtener. Pero entonces ahí llegamos a un problema, porque nos quedaría algo así como, I get bored sería como, yo consigo aburrido, o yo obtengo aburrido. No tiene ningún sentido. Por ejemplo, si decimos acá, you get bored. Ustedes consiguen aburrido, ustedes obtienen aburrido, no tiene ningún sentido, si lo hacemos de manera literal. Por supuesto que el verbo get tiene ese significado, pero entonces el verbo get es de contexto. ¿A qué me refiero? Dependiendo de lo que venga después, asimismo, pues va a ser el significado que tiene como tal. El día de hoy vamos a mirar esto, vamos a mirar este get como si fuera un puente. Entonces vamos a colocarlo de la siguiente manera. Supongamos que acá tenemos esto. Vamos a poner una sola cosa. Vamos a imaginarnos que el verbo get es como si fuera un puente entre dos cuestiones que serían dos estados. Vamos a colocar esto por acá. Llegamos esto más grande. Eso sí. Vamos a utilizar esto. Quisemos esto por acá. Aquí. Vamos a copiar también. Un segundo por acá y copiamos esto. más grande para que se vea mejor. Listo. Y acá hacemos lo siguiente. Y acá. Copiemos este, pero ahorita lo vamos a cambiar. Listo. Entonces, supongamos que aquí tenemos un estado inicial que va a ser, que va a ser pues diferente a este que tenemos acá. Cuando me refiero a un estado, me refiero a un adjetivo o una característica, pero esta vez lo vamos a ver como estado. Sí, pues, el estado de estar, valga la redundancia, contento. O el estado de estar triste. Sí, el adjetivo, pero pues esta vez lo vamos a decir que es como un estado, como una situación en la que nos presentamos. Entonces, aquí vamos a colocar Interested. ¿Listo? Entonces, acá, pues la persona está interesada. Interested. Aquí hay un puente. Este get es como si fuera un puente. Vamos a mirar acá. Una línea o algo así que nos sirva. Nos sirve por acá. Vamos a leer este a ver cómo nos funciona. A ver qué pasó. Ah, sí, 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 sí. Listo. Digamos que este es un puente, acá un poco raro, pero digamos que este es un puente, que el get va a ser un puente entre el estado, pues, de estar interesado y el estado de estar aburrido. Entonces, tenemos Interested, utilizamos el verbo get y pasamos a estar aburridos. O, por ejemplo, podríamos colocar otro que no sea directamente con el ED. Podemos decir que estamos tristes, sad, y podemos pasar al estado de estar, pues, contentos. O podemos estar en el estado que, pues, estamos fríos. En inglés no se dice realmente que uno tiene frío, sino que, pues, está frío. Y, pues, podría pasar acá el estado de estar warm, que sería como caliente o abrigado. En fin. Lo que hacemos en este caso, utilizamos el get, es para pasar de un estado a otro. Coloquemos un ejemplo aquí final. Podemos colocar que cold podríamos pasar, colocamos otro así, no sé, no por lo otro. Bueno, por ejemplo, uno que es como el más general. Podemos decir que good, que pasar de ser bueno a pasar a ser, pues, malo, o pasar de ser, pues, malo a pasar a ser bueno. ¿Listo? Entonces, ese es como el concepto que queremos tener acá. Si después del verbo get tenemos un adjetivo, ese get es como un puente, ¿sí? Que nos sirve para pasar de un estado a otro. Ahora, vamos a devolvernos acá a lo que teníamos anteriormente. Nos vemos aquí rápido. Listo. Entonces, si yo lo colocaba antes con el verbo to be, vámonos acá un momento, por ejemplo, I am, you are, colocamos de acá. Aquí, coloquemos le is, que es el que corresponde. Entonces, si lo hacemos con el verbo to be, quiere decir que ya estamos en ese estado. Entonces, aquí yo lo voy a colocar. I am bored. Yo estoy aburrido, ¿sí? Quiere decir que yo ya llegué a este estado y que efectivamente en este momento estoy en el estado de estar aburrido, que pues lo representamos con el adjetivo. Ahora, vamos a cambiarlo por el get. Ya no sería yo estoy aburrido, sino que vamos a decir que yo me aburro, ¿sí? I get bored quiere decir que pasamos del estado de que, pues no estaba aburrido y ahora sí estoy aburrido. I get bored o podríamos decir acá you get bored, usted se aburre o she gets bored, ella se aburre, o podríamos colocarle acá he gets bored, él se aburre, it gets bored, esto se aburre, digamos que fuera una mascota, sería como algo así, o no sé, un robot con sentimientos, we get bored, nosotros nos aburrimos, o nosotras, es un grupo de mujeres, you get bored, ustedes se aburren, y they get bored, ellos o ellas se aburren. Ahora, lo que yo les contaba es que en español tenemos varias maneras de hacerlo, por ejemplo, en español decimos yo me aburro, sería para el caso de aburrir, pero no siempre va a funcionar así, hay algunos casos que sí le podemos colocar una palabra, les voy a poner algunos ejemplos. Entonces, el punto acá es que esto no lo vamos a traducir literalmente, porque depende como el verbo, el adjetivo que venga, así mismo se nos acomoda, lo que hay que tener en cuenta es que el get es como un puente, sí, que pues estamos en cierta situación y estamos pasando a cierta situación o cierto estado que en este caso sería aburrido. Vamos a mirar otro caso. Por ejemplo, vamos a colocar el adjetivo crazy. Aquí vamos a colocarlo. Coloquemoslo aquí con azul para seguir con el o con la idea de lo que veníamos. Vamos a colocar el adjetivo crazy y les voy a mostrar con diferentes adjetivos cómo funciona esto. Con todos no va a ser exactamente lo mismo en español, pero la idea sí se mantiene que es pasar de un estado a otro. Entonces, vamos a hacerlo primero con el verbo to be cómo nos quedaría esto de crazy. Entonces, aquí tenemos I am crazy, you are crazy, we are crazy, you are crazy, they are crazy, she is crazy, me quedó ella sí, she is crazy, she is crazy or it is crazy. Entonces, aquí tenemos que pues efectivamente la persona ya tiene la característica o el estado de crazy que es loco o loca. Entonces, I am crazy, yo estoy loco, sí, ya en este momento estoy loco. She is crazy, ella está loca, ya está en este momento loca. We are crazy, nosotros estamos locos o locas y así consecutivamente. Ahora vamos a cambiar esto al verbo get y cómo nos quedaría con el verbo get en este caso. Entonces, como decimos que es un puente, quiere decir que aquí este lo podríamos mirar de la siguiente manera, I get crazy, yo me enloquezco o otra manera podría ser I get crazy, yo me pongo loco o yo me vuelvo loco, sí, en español podríamos decirlo de varias maneras dependiendo del adjetivo. Entonces, en algunas ocasiones puede ser me o se o se puede también colocar como un verbo como poner o volver dependiendo del adjetivo en español, pero en inglés solamente tendríamos esto para indicar que estamos haciendo ese cambio de estado de volverse, ponerse, por ejemplo, aquí podemos decir he gets crazy, él se pone loco o se vuelve loco o se enloquece, sí, si ven que en español tenemos varias maneras demostrar ese cambio, pero en inglés pues esta sería la manera. We get crazy, nosotros nos enloquecemos, nos volvemos locos o nos ponemos locos, sí, entonces eso sería con el crazy. Miramos otro, y la idea de acá es comparar el verbo to be con el verbo get, el verbo to be, con el verbo to be lo que pasa es que en ese caso, con el verbo to be ya se encuentra la persona o el objeto en cierto estado, con el get es más una transición, sí, es como un puente de una cosa a la otra. Entonces, vamos a ver, aquí si lo tuviéramos con el verbo to be, hagámoslo rápido acá, listo, entonces aquí tenemos dark, quiere decir oscuro, entonces podríamos decir you are dark, usted es oscuro, puede ser en la piel o como en su sentido, como en su personalidad, podría ser las dos cosas, it is dark, por ejemplo, el día es oscuro, ¿cierto? o es como triste, también podría ser, we are dark, nosotros somos oscuros, oscuras, they are dark, sí, en este caso, con el verbo to be, ya somos o estamos cierto estado o pues en este caso, cierto adjetivo, ahora, queremos mostrar que estamos pasando pues de que no somos oscuros a llegar finalmente a esto, pero todavía no estamos ahí, entonces, que vamos a hacer en este caso, vamos a utilizar el get, entonces, por ejemplo, acá tenemos I get dark, yo me oscurezco, podría ser una manera, o yo me pongo oscuro o me vuelvo oscuro, sí, podríamos decir acá, por ejemplo, si el día se está poniendo oscuro o se oscurece, podríamos decir it gets dark, se oscurece, se pone oscuro o se vuelve oscuro, en español tenemos esas tres opciones, aunque en inglés, pues solamente tendríamos este get para hacerlo, de pronto hay otras maneras de hacerlo en inglés, pero ya suenan muy formales, sí, lo común y cotidiano y la forma que es más como popular es esta, decirlo de otra manera sí se puede, pero entonces suena un poco como rebuscado, sí se podría de otras maneras, pero suena, suena como, muy como muy innecesario hacerlo de otra manera, aunque pues sí se puede, miremos acá, tenemos dark, miremos con good, pues ya les expliqué acá en este caso, pues por ejemplo con el verbo to be que es cierta cosa, ahora vamos a colocarle acá directamente con el, con el qué, con el get, para hacer la explicación, listo, entonces aquí por ejemplo tenemos good, que es bueno, si yo digo I get good, pues no sería yo consigo bueno, sino yo me vuelvo bueno, o yo me pongo bueno, no, esa sí sería otra cosa diferente, vamos a decir que yo me vuelvo bueno, I get good, sí, no con todos los adjetivos funcionan todas las versiones que hay en español, pero lo que sí es cierto es que estamos buscando o estamos presentando un cambio de estado, antes la persona pues no era buena, ¿sí? y ahora pues se vuelve buena, I get good, yo me vuelvo bueno, o he gets good, él se vuelve bueno, como persona o como alguien que practica un deporte o cierta actividad, we get good, nosotros nos volvemos buenos, o nosotros nos abuenamos, no, esa sí no funcionaría, they get good, una pregunta, señor, dígame, ¿nos volvemos o somos buenos? ahí está lo que les estaba diciendo, porque si lo usamos con el verbo to be, si lo utilizamos con el verbo to be, ahí sí ya sería, we are good, nosotros somos buenos, pero si le colocamos el get, se vuelve un cambio de estado, we get good, nosotros nos volvemos buenos, estamos cambiando, ¿sí? entonces, en ese caso, para decir que somos buenos, utilizamos el verbo to be, para decir que nos volvemos o nos ponemos o nos algo con el adjetivo, en ese caso, utilizamos el get, para mostrar el cambio de estado, después de no ser buenos, a pues, a ser buenos, pero en el camino, pues, nos volvemos buenos, ¿sí? esa sería la razón de ser del get. Bueno, miremos otro caso acá, pero, tú, tú, aquí, miremos esto, ah, tenemos otra, este, listo, vamos a mirar otro caso acá, teacher, ahí en cuestión, dígame, of course, tell me, a ver, profesor, con respecto a la pregunta que hace el compañero que me antecede a la pregunta, somos buenos, o nos estamos poniendo buenos, o, es, el, el get podría funcionar, o traducirse como tuvi, no, el get no se traduce, no, el get nunca se traduce como tuvi, el get se traduce como volverse o ponerse, pero nunca como tuvi, porque el tuvi es el yo estoy, o yo es, o yo soy, tal vez, lo que ustedes quieren decirme ahí, es lo siguiente, ya lo miramos acá, si, es que tengo otra, bueno, siempre, siempre, se maneja solamente para estados el get, no, porque también puede servir para cosas, digamos, aquí tenemos, por eso les decía, el get originalmente significa obtener o conseguir, cierto, pero pues usualmente para utilizarlo de esa manera, tiene que haber una cosa, un sustantivo, si, por ejemplo, aquí colocamos, I get a house, o no, I get a soda, yo consigo una gaseosa, o yo obtengo una gaseosa, pero si lo miramos con el caso de un adjetivo, si lo miramos literalmente y digo, I get angry, sería muy raro decir, yo consigo, eh, bravo, tristeza o alegría o bueno, no, 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 en este caso un adjetivo es, por ejemplo, angry, como bravo, si, entonces, si yo lo traduzco literalmente, yo digo, I get angry, que haría muy raro decir, yo obtengo o consigo, bravo, si, si ven que no tiene sentido, lo correcto aquí sería, I get angry, yo me vuelvo bravo, o me pongo bravo, si, si aclara esa, esa parte, Gladys. sí, y lo otro, profe, o sea, que siempre que en el adjetivo esté la terminación, ed, su traducción, depende del get, no, la traducción en ese caso, si está con ed, depende, es del, del, del verbo de donde viene originalmente, por ejemplo, el verbo sustantivado, y el verbo sustantivado, por ejemplo, interesado, bueno, aquí lo puse en español, el verbo, no, el verbo no sustantivado, sino el verbo como en su forma de adjetivo, sería, entonces acá, por ejemplo, si vemos acá y dice, I get interested, quiere decir que, estoy, aquí en ese caso es, interesado, ¿cierto? Interesado, y pues sería muy raro decir, I get interested, y traducirlo como, yo consigo interesado, pues lo que queremos decir, es que yo, me interesco, ¿sí? O por ejemplo, coloquemosle aquí, I get tired, aquí tired, es cansado, entonces, I get tired, yo me canso, o me pongo cansado, no, yo me canso, ¿sí? En este caso, pues lo que queremos decir, es que pasamos de, no estar cansados, a, me canso, para finalmente, estar cansados, ¿sí? Entonces, aquí en ese caso, esto no depende, del get, sino depende, del, del, del verbo, del que viene originalmente, listo, ahora, creo que si responde la pregunta, Gladys, listo, ahora, tal vez lo que ustedes me preguntan, es que si esto se puede combinar, con el verbo to be, para ciertas cosas, y sí, esto puede ir en todos los adjetivos, por ejemplo, o en todos los tiempos, aquí podríamos agregarle, el verbo to be, para otra cosa, por ejemplo, ver, to be, pero el verbo to be, ya no sería el verbo principal, sino como, como el, el progresivo, vemos acá, entonces, aquí sería, por ejemplo, podríamos colocarlo así, bueno, entonces, aquí ya tendríamos que cambiar esto, y ya se nos volvería otra cosa, y ya tendríamos que irse, Listo. Entonces, aquí sí lo podríamos combinar con el verbo to be, pero para volverlo progresivo, continuo. I am getting angry. Yo me estoy poniendo bravo. We are getting angry. Nosotros nos estamos poniendo bravos. ¿Sí? Ahí sí ya le podríamos cambiar. Pero en el caso que yo les estoy mostrando, que es simplemente el presente, pues aquí realmente la idea del get es reemplazar al verbo to be para no mostrar que ya es que estamos o que somos, sino que se pasa de un estado al otro. Entonces acá, it gets angry. Esto se pone bravo. O we get angry. Nosotros nos ponemos bravos. ¿Sí? O you get angry. Ustedes se ponen bravos. Que es diferente a decir, it is getting angry. Esto se está poniendo bravo. O we are getting angry. Nosotros nos estamos poniendo bravos. O you are getting angry. Ustedes se están poniendo bravos. En este caso lo estamos manejando simplemente en presente. Esto se pone bravo. Nosotros nos ponemos bravos. O ustedes se ponen bravos. ¿Sí? Eso sería acá. Esto es un poco confuso en el sentido de que nosotros en español tenemos muchas maneras de hacerlo. En inglés, este cambio se reduce solamente a esto que está acá. ¿Sí? Entonces, si queremos pasar y decir que estamos haciendo un cambio de estado, que sucede un cambio ahí, pues colocamos el adjetivo y pues antes el adjetivo get. Listo. ¿Alguien me pregunta algo? Dígame. Puede escuchar una manita que se levantó. Dígame, David. Pues simplemente sería la abreviación de todo. Somos, volvemos, ponemos. Es get. Y soy, estoy. Tú y. Sí, pero entonces no en todos los casos funciona. ¿Por qué? Sería hacerlo así, pero entonces digamos, hay que mirar el adjetivo. Pues cuál nos sirve en cada caso. Ah, ¿por qué no tengo la letra tan grande acá? Por ejemplo, hay unas ocasiones donde lo vamos a traducir. A la hora de traducirlo es donde se presenta el problema. Bueno, depende del adjetivo. Con algunos sí se puede. No con todos se va a poder. Ah, porque me quedo esto así. No lo tengo aquí. Aquí. Bueno, esto no es como loca, más fácil. Por ejemplo, si tenemos el adjetivo lost, que es perdido. Entonces a mí me pasaba, yo siempre me acuerdo de esto de lost, porque duré un poco de tiempo dándole vueltas. No lo entendía, porque veo una canción que decía... Duró un poco de tiempo perdido el profesor. Sí, me perdí. Efectivamente. Entonces, ahí duré dándole vueltas a esto de get lost, porque alguna canción, yo me acuerdo que decía, let's get lost. Y yo decía, consigamos perdido. Yo decía, pero ¿cómo va a decir que consigamos perdido? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, aquí, por ejemplo, sí podría ser lo que dice David, en términos generales de que, pues, es volver, poner, o se vuelve un inflexivo, pero hay casos donde, pues, no lo podemos traducir así. Por ejemplo, I get lost. Entonces, ahí en ese caso, no podemos decir, yo me vuelvo perdido, o yo me pongo perdido, sino simplemente sería, yo me pierdo. Sí, entonces pueden ser esas tres opciones, pero a la hora de traducirlo, pues, hay que mirar que en algunos sí funciona, con el poner, volver. Pero en algunos se vuelve una cosa como reflexiva, como que hacia uno mismo. I get lost. Yo me pierdo. Sí, porque, pues, en este caso, no estoy perdido, pero estoy en el proceso de estar perdido. Sí, entonces, en ese caso. En general, sí es lo que dice David, que sería volver, poner, pero hay algunos casos donde, pues, no podemos hacer la traducción así. Sí, pero, pues, por eso les digo, esto de acá es un poco raro porque no es literal y no en todos los casos cabe como verbo si algunas veces se vuelve una cuestión reflexiva. I get lost, yo me pierdo. O el otro que yo les decía hace rato. El primero que vimos. Ah, no, volverse loco si se puede, ponerse oscuro si se puede, volverse bueno si se puede, ponerse bravo si se puede. Pero, por ejemplo, lost, y hay algunos otros, pero, pues, no son todos, hay algunos otros que no los podemos traducir directamente como poner o volver, sino se vuelve como yo me, y, pues, me pierdo, por ejemplo, en este caso. Pero, sí, lo que dice David en general funciona, pero hay que tener en cuenta que hay algunos que, pues, no cabe ahí directamente. Bueno, eso sería lo que tenía que contarles el día de hoy. Si no me entendieron, no se preocupen porque este tema no es fácil. Es un tema que, pues, requiere práctica y tiempo, pero, pues, a lo que quiero llegar acá es que, pues, si utilizamos el get, es para mostrar un cambio de estado, ¿sí? Entonces, la persona no estaba perdida y ahora dice, me pierdo. O sea, podríamos decirle también, aquí como yo les coloqué hace rato, colocarle aquí el verbo to be, hagámoslo solo con este, y decir lo siguiente. I am getting lost, yo me estoy perdiendo, ¿sí? Getting lost, hay como que unirlo en una sola cosa y se vuelve perdiendo, que sería algo reflexivo, que, pues, en inglés, para hacer ese reflexivo, muchas ocasiones tenemos que utilizar el get. En español tenemos, me veo, o me escucho, o me pierdo, en inglés, por ejemplo, en el caso de lost, que sí tiene un adjetivo, pues, tendríamos que utilizar el get. Eso sería lo que tenía que contarles el día de hoy. Si no me entendieron del todo, no se preocupen porque, pues, este tema igual tampoco es fácil de entender porque no es una cosa que tengamos en español. En español tenemos el volver, o volverse, o ponerse. Aquí el get muchas veces funciona así, con volverse o ponerse, pero hay algunas pocas donde no. Directamente se vuelve como un verbo aquí, como combinado estas dos cosas. Se vuelve perderse, no perder solamente, sino perderse como tal. Bueno, eso sería lo que tenía que contarles. Vamos a mirar los ejercicios que yo les dejé para que trabajen esta parte. Bueno, ustedes van a ver acá que, pues, está el caso de la niña, que, pues, ustedes las ven que inicialmente ella está interesada, sí, está contenta, y después está aburrida, sí, aquí ustedes pueden ver. Entonces, tenemos dos opciones. She gets bored, sí, que ella, pues, aquí pasa a estar aburrida, o ella se pone aburridora, sí. Ella se vuelve, se aburre, o ella se vuelve aburridora. Hay que mirar cuál de estos. Aquí está el estado inicial, y este es el estado final. Y tenemos bored y boring, y hay que mirar cuál es el que corresponde. Aquí ustedes van a ver que el niño estaba aburrido, y ahora se interesa, ¿sí? Hubo un cambio de estado, entonces hay que mirar si es He gets interested, o he gets interesting. Uno dice que él se interesa, y el otro dice que él se vuelve interesante. Sí, no es literal como tal, sino que hay que acomodarlo un poco a la situación. Es más de contexto. Por ejemplo, ustedes ven que aquí está frío, y aquí, pues, está caliente, quiere decir que hubo un cambio de estado. It gets hot, or it gets cold. Lo que queremos decir acá es que se puso caliente el día, o se calentó el día. Algo así sería. Entonces, no el niño, sino el día. Aquí miremos el otro caso, y aquí, pues, sería lo contrario. Aquí si ven que estaba el día, estaba haciendo sol, y el día, pues, se enfrió. Pues, decimos it, pues, referiéndonos al día, que sería esto. Tenemos, it gets hot, or it gets cold. Entonces, se calienta, o se enfría. En este caso, no el niño, sino el día. Miremos por acá. Aquí hay otro que si ustedes ven que la niña está feliz, y aquí pasó a ponerse, pues, brava, ¿cierto? Entonces, tenemos, she gets angry, o she gets, bueno, incluso aquí me equivoqué, me falta, ya lo colocamos, me falta la S. She gets happy. Entonces, ahí miramos. She gets angry, she gets happy. Entonces, ustedes ven que aquí queremos decir que ella se pone brava, si ven que está aquí, en el estado de que está feliz, y aquí pasamos y decimos, ella se pone brava. O podríamos mirar el siguiente, que, pues, sería lo contrario. Y podríamos decirlo de dos maneras, ella se pone feliz, o se alegra. Si ven que aquí en el estado final, ella está feliz. Entonces, hay que escoger entre she gets happy, o she gets angry. Hay que mirar, pues, qué significa happy y angry. Eso, pues, ustedes, yo, como saben, ya no les dejo como tal un cronómetro a esto, ¿no? A esta actividad, ustedes, pues, la miran con el tiempo, pues, que cada cual tiene. La miremos los dos últimos ya para terminar. Aquí ustedes ven que, ustedes ven que la situación está poniendo, aquí es preocupante, entonces tenemos que mirar. It gets worried. Esto se está poniendo preocupante, ¿sí? O se está volviendo preocupante, o esto se está volviendo preocupado, o se está poniendo preocupado, o se preocupa. Aquí también podríamos mirar. Aquí está, he gets worried. Él es, bueno, él se preocupa, o él se está poniendo preocupante. Hay que mirar cuál sería. Y finalmente tenemos estos de acá. Ustedes ven que es bueno, y pues se vuelve malo. Y acá tenemos el otro, que es malo, y se vuelve bueno. Sí, en algunos casos funciona el volver, en algunos casos funciona el poner, en algunos casos funciona como un reflexivo, y en algunos casos funcionan los tres en español. Hay que mirar acá. Sí, en este caso sí es más de contexto, no hay una sola cosa que funcione, sino hay que mirar cuál sería como la traducción en cada caso. Bueno, eso sería lo que les voy a enviar hoy, les voy a enviar la grabación, les voy a enviar este material, que fue lo que trabajamos así como en general, que es el get y el adjetivo, y les voy a enviar el kahoot, y pues mañana nos veríamos de nuevo, a las nueve en punto. Pues yo sé que este tema no es fácil, y pues es un poquito confuso, hay que trabajarlo, ahí les dejo los ejercicios, y pues háganlos, si tienen alguna pregunta sobre ese ejercicio que les dejé, pues mañana me dicen, y con mucho gusto, pues miramos qué solución le podemos dar, o qué puede ser la posible respuesta. Entonces, no sé, Horacio me quiere preguntar algo. I got confused. You are confused? You got confused? You got confused? Muy bien, sí, entonces, por ejemplo, en ese caso Horacio me dijo lo siguiente, aquí Horacio dijo, lo dijo en pasado, por ejemplo, I got, coloquémosle acá, I got, aquí coloquémosle, I got confused, por ejemplo, lo que dijo acá, Horacio, I got confused, sí, entonces, I got confused, quiere decir aquí confuso, perdón, confundido, I got confused, me confundí, sí, y eso pues sería como la idea, listo, eso sería, pero pues hay más o menos, esa sería la idea, I got confused, me confundí, para ser de no estar confundido, a confundirme, pero sí, este tema es confuso, porque pues efectivamente, no es tan literal como todo lo otro que les expliqué, sino que hay que mirar el contexto, desde lo que se está diciendo, ok everyone, it's been a pleasure to be with you, and we will meet tomorrow, at night a.m. sharp, bueno, pues un placer estar con ustedes, y mañana nos vemos a las nueve y punto, hagan el ejercicio, y pues ahí salen más preguntas, para que sigamos trabajando, los dejo, y que tengan un muy buen día, bye bye, have a good day, bye teacher, bye, bye bye, 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 bien, bien, peace,